Son las 8 de la mañana, 3 minutos. Estábamos aquí completamente embelezados con un proyecto del que queremos compartir los momentos más difíciles y los momentos más hermosos, porque esto ha tenido todo un proceso. Ella se llama Rosa Poveda. Rosa Poveda llegó de Moniquirá, un chiquita, vino a Bogotá. Sufrió la violencia, llegó a un terreno lleno de basura y hoy ese terreno, efectivamente lleno de basura, es uno de los ejemplos ecológicos más lindos que nos podemos encontrar en esta ciudad. De eso vamos a hablar a continuación en Conversemos Bogotá. Está feliz viendo la ficha del inventario de la huerta a la granja, ¿no? Mauricio, sí señor. Mire, esto es el inventario de la Escuela Agroecológica Mutualitos y Mutualitas, y es que tienen una cantidad de semillas que ya nos va a contar, doña Rosa, de qué se trata esto, pero unas cosas que me aterra tener que confesar que no las conozco, que no las había visto, y por qué tanta variedad que hay uno. Rosa Poveda, qué maravilla tenerla usted con nosotros hoy y poderle ofrecer un cafecito bien rico. Rosa, ¿cómo está? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. ¿Toma cafecito? Sí señor. ¿Con azúcar o solito? Sin azúcar. Sin azúcar. Sí señor, me gusta así con sabor a café. Con sabor a café. Así que se sienta. Sí señor, es que cuando uno le aplica azúcar, sabe a azúcar y no a café, y yo soy de zona cafetera. Imagínese, viene de Moniquirá, ¿no? De Moniquirá. Y entonces, usted estuvo hasta los seis años allá y vinieron hasta Suba, ¿no? Su familia. Sí señor. Bueno, eso ha sido todo un recorrido porque yo fui robada a los seis años, del lado de mis papás. Y bueno, todo el conocimiento que tengo... ¿Cómo robada? ¿Por qué robada? Mi mamá era una persona muy buena gente, entonces, y en ese tiempo además, cualquier persona que llegara al campo, pues, era bien recibida en cualquier casa. Sí, eso era, sí, así era, era una hospitalidad bien pueda, quiere un tinto, quiere una guapanela, quiere una arepa, quiere, en fin. Posada, no, que no tenemos donde dormir, que venimos de Bogotá, bueno, le contaron a mi mamá, y mi mamá automáticamente le abrió un espacio en la casa, que durmieran ahí, y estas muchachas duraron, no sé, o sea, uno de pequeño no tiene como la noción del tiempo, pero supongo ocho días. Yo molesté muchísimo a mi mamá, yo creo que era muy cansona, entonces, resulta que ella, de tanto que la molesté, me fue y me llevó a la escuela, a los cinco años, porque uno ingresaba a ser primero a los ocho años, y no, yo empecé a los cinco años, de cinco a seis, hice primero, como asistente, pues no me querían reconocer que había ganado el año, porque no estaba matriculada, pero como en ese tiempo, la educación no era como hoy, ¿no?, sino que uno presentaba su examen en el tablero, con dos, tres niños, y frente a los papás, a todos los papás, al directivo de la Secretaría de Educación del departamento, del municipio, eso era todo un protocolo, entonces, por eso gané el primer año y, pues, me dieron el premio, que era un premio máximo, eso sí tocaba esperar, porque como no estaba en los planes que yo fuera a ganar, entonces, daban un cepillo, un vasito, un jabón de baño y el diploma de honor, entonces, me tocó esperar hasta que lo hicieran, porque, pues, lo había ganado, luego ingresé a hacer segundo, y haciendo segundo de primaria, yo ya sabía leer, escribir, o sea, en ese tiempo enseñaba, ¿no?, y, bueno, haciendo segundo, yo creo que era como marzo, abril, yo ya había ingresado al colegio, llevaba ya un tiempito, cuando estas mujeres que llegaron allá, me ponían cuidado de lo que yo hacía, yo sabía ordeñar, yo sabía mercar, vender, mi mamá hacía canastos, yo sabía vender los canastos, pero yo nunca lavé un pocillo en mi casa, o sea, yo de cocina no sabía, yo ordeñaba, iba, vendía la leche, porque no alcanzaba sino llevar una botella de leche, era lo máximo que alcanzaba y, pues, el pueblo, no, y daba mucho más, pero... Pero que usted podía llevar, que yo podía cargar, y la cargaba al pueblo y la cambiaba por pan, o se vendía y se compraba el pan, que era lo que tocaba llevar como a diario. ¿Y ellas la vieron trabajando a usted y qué pasó? Sí, siempre estuvieron como muy pendientes de lo que yo hacía, y un día, en la noche, me dijeron que me levantara, creo yo que era entre la una y la mañana, y las dos, porque mi mamá como a las doce y media ya se levantaba a trabajar, y me pusieron un cuchillo, no sé si era grande, uno de pequeñito seguramente ve que es algo muy grande, me dijo, se va con nosotros o le quitamos la cabeza, yo le dije, pues, ¿cómo que eres mi cabeza? Entonces yo me puse a pensar, como que, ya muévase, párese, y nos vamos, y claro, así me sacaron de mi casa. ¿Y se la trajeron para Bogotá? ¿Qué pasó después? Sí, pero no sabía que era Bogotá, o sea, yo caminé por montes, porque no fuimos por el monte. ¿No volvió a ver usted a tu familia? Hasta los ocho años. A los ocho años ya me encontraron, ya regresé a mi casa, me encontró una familia que siempre me quiso, que son como los vecinos que tienen mucha plata, ¿sí? Entonces, bueno, ya regresé a mi casa, pero ellos no me dejaron en mi casa, porque cuando se la vuelven a robar, entonces yo estuve acá, tuve la oportunidad de estar mucho tiempo en los Liceos del Ejército, porque ella era profesora en los Liceos del Ejército, el esposo de ella es médico, entonces, pues, fui creada con ellos hasta los 17 años. Y bueno, y empieza usted en Cuba, y hasta que finalmente desarrolla su vida, y vuelve usted a vivir una experiencia de violencia que la hizo salir desesperadamente, ¿qué pasó? Ahí, bueno, digo que uno cuando es joven le busca males al cuerpo, entonces dejo de vivir esta vida tan buena que viví allí, para ir a buscarme mi propia vida, ahí me comprometo con un señor, del cual tengo tres hijos, y bueno, empiezo, empieza mi vida, ¿sí?, a luchármela, porque yo, pues, vivía muy bueno, con ellos viví, tuve plata, pues, todo, pero yo decía, si ellos no me dan, ¿qué pasa? Entonces, dije, no, yo tengo que hacer mi vida, y ahí aprendí, primero carpintería, que en ese tiempo, pues, era un delito una mujer ser carpintera, después, por cosas de la vida dije, no, aquí me molestan mucho, entonces decidí ser zapatera, que en ese tiempo tampoco era bien visto, entonces, claro, sufrí muchísimo, lloraba, porque sobre todo las mujeres nos damos muy duro, entonces, las mujeres no me dejan los zapatos, entonces, bueno, hasta que finalmente fui cogiendo, fui cogiendo, siempre los medios de comunicación, porque siempre los periódicos o la televisión, me decía, oígame una mujer carpintera, entonces, bueno, me hacían la nota, después como zapatera también, y bueno, seguí, entonces dije, no, sí se puede, y seguí escalando, escalando, quedé sin esposo por ser zapatera, y por hacer todas esas cosas, claro, porque no es normal, entonces, una mujer rara, es una mujer marimacho, que nos dicen por hacer cosas de hombres, sin embargo, yo no le paré bolas a eso, sino que continué con mi trabajo, la zapatería, pues, me da para mi primer casa, yo decía, con tres hijos, pagando arriendo muy duro, entonces, logré comprar como un lotecito y hacer un casalote, y en ese casalote, veo que hay mucha pobreza en Santa Cecilia, Lisboa, Villacindi, Santa Rita. Pero ya estamos hablando del terreno donde está hoy, No, señor, en Suba, donde viene la violencia, entonces, empiezo yo a organizar cinco barrios, la gente, aclarar programas, aquí toca como todo por vías de hecho, me hice conocerte en la alcaldía, de muchas cosas, entonces, yo le dije, mire, yo tengo una cantidad de documentos acá, pero ellos tienen dolientes, hacen unas carpetas para exigir derechos de las personas, dije, pues, si todos nos unimos, yo creo que comprar por bultos es más barato, entonces, pidamos para todos, y para cada población, entonces, se creó el primer consejo tutelar en Suba, se creó el primer consejo de adultos mayores también en Suba, y empecé a crear como política pública, pues, obviamente, con mucho esfuerzo, porque toca unir senadores, concejales, hacerse conocer uno, pues, para decir, miren, nuestra propuesta es esta. ¿Pero eso le ganó problemas? Claro, ahí empiezan los problemas, porque entonces, ya me volví, porque yo trabajaba proyectos de vivienda, de interés social, trabajaba mejoramiento de vivienda, todas estas cosas, entonces, la Junta de Acción Comunal quedaron como ahí, diciendo, háblese con Doña Rosa, el bono para el adulto mayor, háblese con Doña Rosa. Entonces, claro, ya primero había un grupo que le decían bate mancañón, y me empezaron a amenazar, y yo fui, hablé con ellos, y llegamos como a un acuerdo, pero después llegan ya grupos paramilitares, y grupos al margen de la ley, con ellos no pude, fue imposible, entonces, ahí me traté de hablar con un grupo, y me encuentro que es una persona vestida de policía, dije, ¿cómo negocio yo con un policía? No puedo, no puedo. Entonces, me decía, tranquila, o sea, cuando yo llego a la casa de él, porque llegué a la casa de él, que no vivía en la localidad, vivía en Engativá, y llego allí, y el tipo, claro, se sorprende, si el tipo no se sorprende, pues como que el tipo no me conoce, pero el tipo sí me conocía, porque se sorprendió al verme en la puerta de su casa. Entonces, tranquila, ahora hablamos, tranquila, tranquila, y dije, no, ¿qué tranquila? Te asustó más. Claro, yo dije, no, esta tranquilidad no es tranquila, porque me toca salir corriendo, o sea, perdí todo, cogí un taxi, me fui a mi casa, recogí mis tres hijos, dos de mis hijas ya estaban con ellos, involucradas, dije, no, aquí ya me tocó, cogí los tres que estaban sanos, y quedé en la calle, sin nada, sin casa, con tres hijos. ¿Y a dónde llega usted con esos tres hijos? Me fui a una hermana diciéndole que me había cansado de vivir en la casa que me diera posada por unos ocho días mientras, como así que se cansó de su casa, y mi familia, o sea, de pronto se enteran por lo que yo estoy diciendo hoy, pero mi familia no sabe todas las que he tenido que pasar, o sea, que amenazada y todo, sí, pero dice, pero ¿por qué la amenazan si siembro unas maticas? ¿Sí? ¿Cuál es la amenaza? Pero sí, más allá de las maticas que siembro y de todo esto, realmente este tema de seguridad y soberanía alimentaria lo utilizamos también para hablarle un poco a la gente, o sea, un poco de formación crítica y política, porque es que aquí somos ignorantes políticamente. De acuerdo. ¿Llegó usted entonces a la perseverancia, a la localidad? Sí, bueno, tuve que dar muchas vueltas, llegué a Teo Saquillo y de ahí ya encuentro... Huyendo en un desplazamiento interno y llega usted a un basurero. A un basurero. Llega de basura, desechos, escombros. Todo, todo, de hecho, el centro del lote hay una loma porque son puros escombros y a los alrededores colchones, basura, de todo, de todo tipo de basura y bueno, yo creo mucho en Dios y Dios me muestra el muro y me muestra una finca adentro del muro y como a los 3, 4 días de haber soñado, veo el muro, encuentro el muro y veo adentro que como que ahí matan, entonces le digo a un amigo, cómplice, súbase, mire, porque es que yo me soñé eso. Dijo, no hermano, eso es un basurero, no, eso es una guarida, eso es. Dije, pero si Dios me lo mostró, yo voy a buscar al dueño. Entonces busqué al dueño, hice un acuerdo con él de comodato y empecé a trabajar ahí, a limpiar, a limpiar, claro. ¿Sola? Empecé sola con mis hijos y con mi amigo que me ayuda y después él dijo, no, esto es una locura y un día dije, no, esto tocó, pues yo tengo hartos amigos que bueno, vamos a ver quién, quién, quién aparece, entonces estaba esperando como 20, mi lista era por ahí de 500 amigos, o sea, que me dejaban sus datos y todo, entonces le dije, vea, yo voy a hacer una minga porque estoy creando una gran escuela agroecológica, de dónde salió, se volvió loca, entonces bueno, la mayoría en su comienzo se fueron y ya cuando lo cité estaba esperando de 20 a 25 y me han llegado 250, o sea, fue, yo decía, no, llegaba gente y llegaba gente y dije, Dios, yo qué hago, qué les voy a dar, yo no tengo plata porque toca darles de todas maneras, van a trabajar y hay que darles de comer, por lo menos, por lo menos y no les voy a pagar mínimamente que tengan su refrigerio, su almuerzo, una aguapanela, una cosa, claro, entonces bueno, yo les había ofrecido que el que llegara antes de las 9 de la mañana les daba un desayuno orgánico, ya tenía gallinas, entonces huevitos de ahí y de lo que hubiera en la granja, yo dije, no, pero 150, no, me alcanza, entonces tocó pues lo que había de a poquito, se les repartió y empezar a pedirles plata, y yo dije, no tengo plata, me da pena con ustedes, pero yo imaginé que llegaban 20, pero si usted hizo una convocatoria abierta, sí, pero se le estoy pidiendo machetes, asadones, pues como que casi nadie viene, llegó muchísima gente, a Dios gracias, se sacaron 250 bultos de basura ese día y se me convirtió en un problema terrible porque la basura tocaba dejarla afuera, porque como saco 250 bultos yo solo, donde la pongo, sí, entonces bueno, la dejamos en la calle, pedimos un servicio especial y se demoró como 20 días, entonces hubieron como dificultad ahí, con los vecinos, y bueno, pero eso ya fue un avance grandísimo, muy grande este avance, y después ya empecé a citar, pero ya como grupos más pequeños porque eran muy grandes. Para sembrar. Para sembrar, entonces limpiamos este pedazo, vamos a sembrar, tenemos estas semillas, y estas semillas son el patrimonio de mi abuela, mi abuela murió de 116 años, y eran de ella, y de los abuelos de ella, entonces esas semillas tienen una cantidad de años, que no nos la dejan utilizar, porque la ley 1032 y la 970 nos prohíbe utilizar este tipo de semillas, que no entiendo por qué, tenemos una competencia totalmente desleal, porque estamos ante un monstruo, que nos obliga a comer dos o tres productos, entonces lo que su merced decía es cierto, la gente no conoce los alimentos que tenemos, porque este es un país netamente agrícola, ¿no? Ella tiene aquí, por ejemplo, la semillita de riñón negro, dice, este sí dice que es invasor, mire, y aquí la otra, riñón rayado. Pero es que mire, el riñón rayado, la belleza, no sé si se ve, mire, si ven el riñón negro y el riñón rayado, estos son fríjoles. Son fríjoles, se ven a fríjoles, solo que el otro, se puede sacar la hojita, se puede sacar de nuevo. pero haberlo dicho antes. Sí, y entonces, esto es lo que usted está produciendo. Esto es lo que estamos propagando y pretendemos que todas las personas puedan alimentarse bien, o sea, que si hay una política de seguridad y soberanía alimentaria que realmente se cumpla, pero de acuerdo a la cultura de cada persona. Es decir, se ofrece capacitar y vender estas semillas que usted tiene en su granja agroecológica para que otras personas repliquen la iniciativa. Sí, señora, que más que venderlas es como compartirlas. miren, ¿les parece si miramos rápido esta granja? Es que Diego Heredia está allá, en la granja, allá arriba, mírela. Diego. ¿Qué hubo, Mauricio? Esto que ustedes ven aquí es borraja, aquí en la granja Mutualitos y Mutualitas, y estamos con Rubí Pinilla, la hija de Rosa, y nos decía que la borraja es buena para qué, Rubí. Para, muy buenos días, yo soy Rubí Pinilla, les presento la borraja, la borraja sirve mucho para la limpieza del colon, el hígado, y los bronquios. Si ustedes alcanzan a ver, la borraja tiene como unos vellitos, ¿verdad? Estos vellitos son muy buenos para destapar los bronquios. Sí, señor, son los que se encargan de limpiar los bronquios, de limpiar el colon, y el hígado. Bueno, acá también tenemos caléndula, tenemos varias plantas aromáticas, y vamos a conocer un poco más de la granja de Rosa y de Rubí. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos brócoli, aquí podemos ver que se siembran en diferentes tipos de profundidad, y es porque el brócoli tiene una raíz muy pequeña. O sea, no hay necesidad de... Ah, véala. ¿Sí la ven ustedes ahí? Ah, sí. Sí. Y aquí, sigamos bajando, vamos a hacer el recorrido por la granja, aquí llegamos a otras. Aquí me nos contaba que en una misma tabla pueden haber cerca de 40 plantas diferentes, ¿no? Sí, señor. Aquí tenemos diferentes tipos de plantas, aquí no se utilizan los monocultivos, entonces aquí tenemos hierbabuena, tenemos ruda, tenemos lechuga, caléndula, diferentes tipos de aromáticas, un novio. ¿Dónde está el novio? Allá. ¿Cuál es el novio? Venga. ¿Y para qué sirve el novio, aparte de compañía? ¿De compañía? Para quitar las malas energías. ¿Verdad? Sí, señor. ¿Y uno cómo carga el novio? No, lo tiene en la casa y él le quita las malas energías desde donde esté. ¿Ah, sí? Sí, señor. Ah, bueno, para que sepan y lo reconozcan, este es el novio, muy bueno para las malas energías, neutraliza. ¿Dónde lo consigue uno? ¿Viene hasta aquí, hasta la granja? ¿Pregunta por ustedes? Sí, señor. ¿Sí? ¿Sencillito? Sí, señor. Y se lleva el piecito, como dicen en la casa, regáleme un piecito de novio. Sí, señor. Muy bien. Exactamente. ¿Cómo le dan ustedes allá? Pues yo quisiera verla a ella, verle esa cara de, no sé, de alegría por un proyecto tan propio, un proyecto que significó tanto esfuerzo y que hoy está dando estos frutos, que hoy está brotando de la tierra. Doña Rosa, Claro que sí. Mire usted todo lo que, venga, todo lo que hay allí en esta granja, son cuántas, ¿qué mide la granja? ¿Cuántos metros? Tiene 1800 metros cuadrados. 1800 metros cuadrados. ¿Ustedes utilizan químicos de algún tipo? Para nada. La hermosa cara de su hija. Sí, señor. Esto es una bendición de mi Dios. Bogotá. Estamos en Bogotá. Estamos en Bogotá. O sea, no es solo una jungla de cementos. Bellísima su hija, sí, señor. Es una bendición. Es una bendición de mi Dios muy inteligente porque es supremamente inteligente. No, pues no sé. Ahí la vemos súper en propiedad de su caja. No necesita decírmelo, se vio evidentemente. Tenemos una guía turística local, además. Así. Un ejemplo de transformación, Mauricio. Nada más, mire qué belleza que nos está contando Doña Rosa que este terreno en algún momento estaba lleno de desechos, lleno de escombros, lleno de una cantidad de cosas y ella con sus amigos o con gente que la apoyó o que le quiso ayudar, pues miren lo que tiene hoy, lo que nos están mostrando es una granja agroecológica donde quiere compartir semillas con los demás. Ese es el borrachero. orgánico. Sí, lo que tenemos para fijar nitrógeno en la tierra. Es muy bueno. Venga, ¿usted dónde aprendió todo esto? ¿Con la vida, haciendo y estudiando? Haciendo todos los días. Yo creo que las cosas se aprenden haciéndolas. A veces hay mucha gente que habla mucho de seguridad, soberanía alimentaria, pero no tiene ni siquiera una planta. Entonces, se ha aprendido sembrando, igualmente mi hija también, mis hijos, porque mi hijo debe estar por ahí, no sé si de pronto salga en el momento. Ahorita le preguntamos a Diego. Y sembrando las semillas todos los días, transformando, haciendo la tierra, además, porque nosotros nos hacemos cargo de todos los residuos de la cocina, los residuos que generamos, porque es que a nosotros no nos han enseñado que tenemos que hacernos cargo de nuestros propios residuos, por eso tanta basura ahora con este problema que tenemos. Pero usted lo que me está diciendo es lo siguiente, con unos tratados del TLC, del Tratado de Libre Comercio, Colombia hizo unos acuerdos comerciales con un gran país como Estados Unidos, donde hay una tecnología, una financiación del Estado, unos aportes del Estado, donde nosotros nos comprometemos que todo el maíz o todos determinados frutos los vamos a comprarles, los vamos a comprar a ellos. Por lo tanto, un proyecto como este, entonces, ¿sería ilegal? Es ilegal. Yo no le puedo creer. Siempre ha sido ilegal, o sea, y yo he tenido que enfrentarme, por eso tuve que aprender un poco de leyes para defenderme, porque no es posible que nos obliguen a comer dos o tres productos cuando vivimos en un país agrícola que es muy rico en variedad, porque en cada región tenemos una variedad de alimentos. Entonces, mi lucha siempre ha sido, pues, en contra de la ley que tenemos que enfrentar, o sea, yo no obedezco a la ley. O sea, usted me está diciendo que un proyecto de una familia que tuvo que salir desplazada interna, que limpió mil ochocientos metros de basura, de escombros, de residuos, que hace un proyecto donde ayuda a los demás, que está cultivando semillas nuestras. ¿La están persiguiendo? Sí, señores, ilegal. Claro, porque la ley prohíbe este tipo de proyectos y tener tanta variedad aún más, porque ahora nos dicen que las semillas son, estas semillas son ilegales, ¿no? O sea, le está diciendo que el maíz rojo, el fríjol mongo, la calabaza blanca, esto. Eso es ilegal. El fríjol guandul, guanábana pequeña, esto, cultivar las nuestras. que usted lo tenga y lo esté cultivando o que usted lo quiera vender, por ejemplo. Si yo lo quisiera comercializar, pues, es un delito gravísimo. es un delito. Lo primero que van a decir es dónde compré la semilla, dónde compré el paquete tecnológico para sembrar esas semillas y si no, no las puedo vender, no las puedo comercializar. Es posible, pero eso aplica más para los indígenas, ¿no? Que pueden cultivar sus propios alimentos. Pero nosotros los campesinos no tenemos como esa ley que nos ampare como la que tienen los indígenas. Y su paquete tecnológico eran unas semillas suyas de su tierra que tenía su abuela y un compostaje que hace usted. Claro, yo hago la tierra, inicialmente hago biopreparados, pero ahora estoy manejando la biodinámica y estoy manejando la lelopatía, entonces no es necesario ningún tipo de... Por eso, si usted ve, mira, ya están mostrando que parece un monte, pero dentro de ese monte hay muchísimas semillas y hay muchos alimentos. Hay haba, frijol, papa... ¿Cuántos tipos de frijol? Es que yo... Es que nosotros conocemos... Pero nosotros en nuestra despensa podemos tener tres, cuatro, Diego. Y hay cuarenta. Sí, claro. Y hay muchos más, ¿no? Sí, Mauricio. Es increíble. Aoyamas, ¿cuántos tipos de aoyamas? Uf. ¿Cuánto? Pregúntele allá a nuestra guía. No, ya tenemos a Giovanni. A Giovanni. Recuerda que estábamos buscando... Claro que sí, venga Giovanni, pero aquí lo que tenemos es calabaza, ¿no? Esta es la mata de calabaza. La calabaza tiende a enredarse y vea dónde crece. Venga, vean lo bonito que es Giovanni. Explíquenos más del proceso de esta planta, la calabaza. Buenos días. Bueno, digamos que la calabaza en ese punto se busca que sea como un sitio de encuentro para la paz. No solo a través de las semillas, sino también por medio de los frutos. Sí, entonces en la finalidad de este proyecto siempre ha sido como la final de ser un punto de encuentro para la paz y que sea a través de las plantas, de las semillas y que sea empezando desde la policía y los ladrones que no se llevan como muy bien, tratar de mejorar esa convivencia. Entonces, muchas veces se procura que vengan y ellos trabajen juntos. Entonces, incluso se ha visto que no hay ni la necesidad de que el uno le corra al otro ni el otro estar causando males para ser perseguido por la policía. Claro que sí. Aquí tenemos, ¿se alcanzan a ver la calabaza ya colgadita? Sí, claro, una belleza. Bueno, una belleza. Y aquí tenemos también, aquí por, venga, vamos por acá, Giovanni, vamos a bajar por aquí un momentico. Algo muy bonito que nos explicaban es el proceso de alelopatía que tienen acá, ¿no? De alelopatía. Expliquemosle a la gente qué es la alelopatía. La alelopatía básicamente es para que las plantas se cuiden entre ellas mismas. O sea, no generar químicos ni estar fumigando a base de químicos sino que las plantas se cuiden entre ellas mismas y así que realmente el producto sea orgánico. La plaga, allí tenemos un proceso de alelopatía en donde hay cerca de 40 plantas diferentes en un mismo terreno y lo que buscamos es que entre ellas se cuiden por las plagas que les puedan caer, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, es exactamente con esa finalidad. Si sembramos todo en un solo surco, un surco de papa, un surco de habichuela, no se va a cuidar. En cambio, si yo lo mezclo, hay plantas que repelen otras plagas. Entonces, por eso, aquí no se cultiva surcos de una misma clase, de una misma semilla, de un mismo producto. Lo que siempre se ha hecho es sembrar, digamos que mezclado para que las plagas se repelan entre ellas mismas. Y usted hablando ahorita de un proceso también de convivencia entre la policía y algunos delincuentes de la zona que llegaban acá y entendían diferentes procesos, pues este tipo de alelopatía también debería funcionar en la sociedad, ¿no? Y eso es a lo que ustedes trabajan. Que todos podamos convivir en la misma zona sin pelear y cuidándonos, ¿no? Sí, señor. Ese es el objetivo final de este proyecto y que también se expanda no solo por Colombia sino también a nivel del mundo. Ya está multiplicado en varios países como en Italia, Francia, pero entonces también sea que no se quede ahí. La idea es que mucha gente lo conozca y que siga como esos pasos. ¿Rico vivir por acá? Sí, señor. Sí. En aire fresco todos los días. Todos los días a toda hora, ¿no? Y usted se mueve solo por verde, verde. Ah, bueno, ¿qué están haciendo aquí? Aquí tenemos ya una pala. ¿Qué están haciendo al fondo? Eso es como es otro tipo de tierra. Nosotros no trabajamos con tierra negra. Nosotros lo que hacemos es nosotros hacemos nuestra propia tierra para que sea orgánico como tal todo el proceso, todo el proyecto. Entonces, este es un tipo de tierra. Se hace, se llama bocachi, se hace con estiércol de caballo y tierra negra. El de al lado de allá es compostaje. Sí, ¿cómo se hace eso? Carolina nos está enseñando ese proceso. ¿Cómo le explicamos a la gente también? El compostaje lo pueden hacer en todas las casas. Lo pueden hacer desde una canastilla, se cogen un poquito de los residuos de la cocina y empiezan a... con una puñada de lombrices es suficiente. Procurar no echarle ácido, ni limón, ni piña, ni naranja, pero lo que es la cáscara de la plátano, de la papa, la yuca, la cebolla, todas esas cáscaras se pueden echar y las mismas lombrices lo van a ir convirtiendo en tierra, que es con la que pueden empezar a cultivar. Incluso sacan un líquido que es el lixiviado de lombriz, también para no no tienen la necesidad de comprarlo porque la misma lombriz lo saca, entonces tienen digamos que dos productos y lo están generando en su mismo hogar, en la misma casa y no tienen que estar comprando que no saben si a la final si es orgánico o no. Ok, Giovanni, oiga, buenísimo este ejemplo a seguir en pleno corazón de Bogotá, localidad tercera de Santa Fe, muy pegados ya aquí a los cerros orientales, pues nos encontramos con esta belleza de granja. Pues díganme ustedes si hay algo más sostenible, más hermoso, más consecuente con nuestra situación social, cómo sacarle de un desplazamiento a partir de la iniciativa ciudadana una oportunidad de vida, doña Rosa, yo estoy absolutamente conmocionado, brindo por usted, brindo por usted, yo también, sí, brindo por usted, por sus hijos, muchísimas gracias, por su proyecto, cómo se comunica uno, cómo conoce más de la Mutualitos y Mutualitas. Bueno, nosotros tenemos una página, se llama ecoescuela MutualitasBlogspot.com Ecoescuela MutualitasBlogspot.com O fácil, Rosa Poveda Granja y ahí también están todos mis datos. Rosa Poveda Granja, rosa. Además que hay soluciones, incluso para negocios. Y todas las personas que quieran tener estas semillas se comunican conmigo, no hay problema, o sea, si hay plata, bien, si no hay plata, o sea, yo siempre le he dicho a la gente, la plata no quita el hambre. Usted puede tener toda la plata del mundo, pero lo que quita el hambre realmente son los alimentos. El trabajo. Entonces, las personas que quieran tener su cultivo en una pared, en una terraza, en un patio, en cualquier espacio, nosotros le enseñamos a hacer la tierra porque si queremos algo ecológico, toca, si a esta semilla se le coloca algún agroquímico, se muere. Ella no resiste a los agroquímicos. Entonces, son semillas totalmente criollas, no requieren de ningún tipo de paquete tecnológico, todo lo que tenemos. Es muy sospechoso que alguien no quiera que se cultiven unas semillas donde los agroquímicos maten, no será que quieren vendernos una semilla para poder comprar o que necesiten estos agroquímicos de las multinacionales. De acuerdo, le cuento una cosita chiquitica rápido, la ganadería, por ejemplo, tiene un desafío gigante en fijar el nitrógeno en el suelo y sabe que están haciendo en este momento comprando una planta maravillosa en México. Pero mire que acá doña Rosa tiene aquí tenemos el borrachero y con él y así hay un poco de plantas que fijan el nitrógeno y que nos ayudan con el suelo. Así es. Rosa Poveda, tengo que ir a una pausa y volver más adelante porque tenemos más informaciones despierta Bogotá. Muchas gracias Muchísimas gracias por la invitación. Qué maravilla. Las felicitamos. Muchas gracias.